Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs Videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar una interfaz web para administrar nuestros servidores Linux. Vamos a hablar de Agenti. Este video te lo traigo desde este equipo que es PopOz 20.10. Muy bien, el proyecto Agenti lo encontramos en la página Agenti con j.org te la estoy dejando aquí debajo en la descripción del video y básicamente es una interfaz web de código abierto desarrollada en Python y JavaScript que tiene una serie de características interesantes. Bien, es liviana. Aquí viene, por ejemplo, alguna de las características. es OpenSource, licenciado por MIT. Se puede utilizar en distribuciones Debian, Ubuntu, Rehat, CentOS, Gentoo y fácilmente portable a otras distros Linux y BCD. Bien, es muy liviana. Puede consumir aproximadamente 30 MB solamente de memoria y por cada sesión de usuario más o menos sumaría unas 5 MB más de memoria. Bien, en la instalación solamente va a ocupar 75 MB aproximadamente incluyendo las librerías de Python. Bien, está desarrollado parte en Python 2.7 y 3.4. Ok, y se puede ampliar por medio de plugins. Es más, vienen también las instrucciones para si quieres desarrollar tus propios plugins y así ir ampliando esta interfaz. Vamos a ver entonces cómo instalar Agenti en un servidor Ubuntu 20.04. Bien, es decir, la última LTS, la focal Foxa. Bien, aquí yo tengo mi servidor la 20.04.2 LTS y vamos a instalar ahí. Yo me voy a pasar a una consola. Bien, vamos a aumentar el tamaño, el tipo de letra. Lo corremos para acá. Bien, y ahora nos conectamos por SSH. En este caso voy a ingresar con mi cuenta de usuario a la IP de mi servidor. Bien, ingresamos y ya estamos ahí en nuestro servidor Ubuntu 20.04.2. Bien, ahora esta interfaz tiene varias formas de instalarlo. Si bajamos en la página, vemos aquí un botón que nos dice instrucciones de instalación. Aparte de eso, también está el botón del GitHub con una serie de capturas, los colaboradores que trabajan pues en esta interfaz, entre otras informaciones. Y por supuesto, el código totalmente libre para si lo quieres descargar, si lo quieres auditar. Bien, entonces aquí en la parte de instrucciones, básicamente pues encontramos que las distros en este momento soportadas son de Bion 9 o superior. También viene para Ubuntu Bionic, que es la 1804 o posterior, Centos 8 o posterior. Yo creería que no va a haber posterior de Centos 8, pero bueno, Rehat 8 o posterior. Bien, y otras distros Linux deberían trabajar, pero tocaría instalarlas de forma manual. ¿Por qué dice esto de forma manual? Bien, hay dos formas. Una automática, que básicamente es por medio del comando CURL ejecutar directamente un instalador, un script, y pasárselo a nuestro shell. Bien, y la otra es de forma manual, en caso dado de que no te funcione la automática, que básicamente hay que agregar el repositorio Universe, y después instalar una serie de dependencias para continuar con la instalación de Agente. Bien, aquí con la parte de PIP3 en Python. Bien, vamos a instalar entonces en la forma automática. Básicamente copiamos esta línea. Bien, y la pegamos aquí en la terminal. Ahora, hay que tener algo en cuenta. Aquí, después de por medio de CURL ejecutar este script, es decir, la salida de este script, pasárselo a bash, menos S, y el signo menos, es decir, con pipe, como todavía no le hemos colocado la contraseña, es normal que se quede esperando la contraseña, y es lo que vas a ver que pasa ahora. Cuando presionamos Enter, se queda ahí. Pareciera que se ha quedado bloqueado, que no ha hecho nada, pero si le presionamos Enter nuevamente, ahí nos va a pedir la contraseña. Bien, pues para no escribirla, y que pudiera salir en pantalla, o algo así, pues, ahora sí ya está, pues, verificando paquetes, instalando dependencias, te recuerdo que es una, es una interfaz, una aplicación web, desarrollada en Python, y parte en JavaScript. Bien, entonces, esperamos mientras se instalan, todos estos paquetes, son relativamente pequeñitos, por lo cual no debe tomarnos mucho tiempo, apenas termine de instalar todos esos paquetes, pasaría a instalar módulos de Python, con lo cual, ya tendríamos instalado, esta, Agenti, versión 2, que es la última versión en este momento, o versión 2 algo, para ser más específico, la 2.1.40, liberada hace 12 días, 12 días atrás. Bien, muy bien, esperamos mientras termina, de instalar, ya está instalando los módulos de Python, bien, y ok, da algunos warning, por lo que estamos ejecutándolo como root, bien, unos segundos más, ok, muy bien, como ves, no hemos tenido que, que hacer más nada, solamente pasarle esa línea, colocar la contraseña de nuestra cuenta, y con eso ya, todo lo demás, lo está haciendo de forma automática, bien, sin tener que estar instalando dependencias, ni nada, todo lo está haciendo el script, directamente, bien, bien, se crean los enlaces simbólicos, para ejecutarse apenas, prendamos nuestro servidor, y ya quedó instalado, Agenti, en nuestro servidor, y está escuchando, en el puerto, 8000, es decir, ya podemos ingresar vía web, y es lo que vamos a hacer ahora, nos abrimos una pestaña, y vamos, a navegar, al IP de nuestro servidor, por HTTP, al puerto 8000, bien, ahora, no nos vamos a loguear todavía, porque vamos a hacer, otro paso, que aunque no está especificado, ubicado en la guía, de aquí, de la página, te lo recomiendo, y es que, si ingresamos con nuestra cuenta, van a ver algunas funciones, que no van a trabajar bien, por lo cual, el siguiente paso, sería colocarle contraseña, a la cuenta root, bien, eso lo hacemos, con un comando, sudo, password, root, bien, escribimos, la contraseña, que le queremos colocar, a la cuenta root, que por favor, no sea la misma, de nuestra cuenta, y que sea lo suficientemente fuerte, ya tenemos nuestra cuenta root, con contraseña, como puedes ver acá, y es con la cuenta, que vamos a ingresar, bien, y, muy bien, ya estamos en la interfaz, de Agenti, ok, es una interfaz, bastante amigable, bien, la podemos, pues, ver, de diferentes tamaños, porque es, es responsable, es decir, viene preparada, para diferentes tamaños, de pantalla, lo cual, pues, es chévere, porque, pues, es un diseño, moderno, ok, otras características, interesantes, es que, uno, puede, reorganizar, este dashboard, por ejemplo, si no quiero, que esta parte, me aparezca aquí, pues, básicamente, la agarro con el mouse, y, la suelto acá, si este, lo quiero poner del otro lado, lo pongo acá, y así, podemos ir, reorganizando, aparte de eso, tenemos unos, plugin, o, widget, que podemos ir, agregando también, para este dashboard, y, podemos también, poner otras pestañas, aquí en el navegador, si quisiéramos, administrar otros servidores, que tuviéramos también, con, agente, también, esta barra, la podemos ocultar, bien, la podemos volver a mostrar, y tenemos una serie de opciones, como son plugins, la parte de configuración, que, curiosamente, se puede cambiar de color, por ejemplo, bien, solamente dándole clic, a esta barra de colores, vamos cambiando los colores, ya es cuestión de gusto, de cada cual, también podemos cambiar, el idioma, por ejemplo, español de España, la parte del tiempo, máximo excepción, es decir, para la parte del time out, si dejamos una cuenta abierta, pues, el tiempo que va a demorar, antes de cerrarla, es claro que, después que hagamos cualquier cambio, leemos guardar, o save, y ahora, como cambiamos de idioma, lo ideal es darle, restart panel, nos va a pedir, volver a loguearnos, y ahora, ya estaríamos en español, bien, como ves, ya cambió, a español, y tenemos otra serie de opciones, gestor de archivos, donde tenemos, todo el árbol, de nuestro servidor, linux, es decir, todos los directorios, también tenemos acceso a un blog de notas, tenemos acceso a una terminal, podemos ejecutar comandos, tenemos el listado de servicios, donde podemos iniciar, reiniciar, o parar servicios, también tenemos esta parte aquí, de paquetes, donde podemos buscar paquetes, para instalar, o ver los que ya están instalados, por medio de apt, por ejemplo, actualizar lista de paquetes, ok, bueno, aquí es más bien como para buscar, más bien, por ejemplo, mlocate, busca este paquete, y en caso dado que no esté, pues aquí está la opción, de marcar para instalar, bien, así de sencillo, también para la parte de python, podemos buscar aquí, pues, paquetes, o módulos de python, para instalar, entre otras cosas, con eso vamos llegando, al final de este video, esto solamente es un abre bocas, recuerda que, si quieres, que continúe con una serie de videos, sobre agente, por favor, apoya el video, si no hay apoyo, entenderé que no gustó el contenido, y pues, continuaré con mis publicaciones, random, bien, el soporte a estos tipos de paquetes, los doy en mi membresía de aquí, de YouTube, bien, a la cual pues te invito, es ese botón que ves ahí debajo, que dice unirte, ahora también te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, para que YouTube te alerte, cada vez que yo publique nuevo contenido, también me puedes dejar un comentario, los leo todos, y respondo la mayoría, y ahora sí, chao chao, y nos vemos en internet.